Castellón Confidencial.com presenta Furtapatos News, un flash informativo donde la ficción supera la realidad. ¿O no? Proponen cambiar las elecciones por erecciones. Para evitar que haya una baja participación en las elecciones generales del próximo mes de junio, desde la Junta Electoral Central han propuesto a los partidos políticos sustituir las elecciones por erecciones, aprovechando que los grandes partidos solo presentan a hombres como candidatos. En el Partido Popular no ha gustado la idea, ya que consideran que la edad de su candidato puede hacer mella en sus opciones. Así lo ha explicado el propio Rajoy. Sé que no soy el candidato más dotado, pero lo compensaré, aumentando las dotaciones prosupestarias de cosas que le gusten a todo el mundo, como por ejemplo Internet. Por su parte, Pablo Iglesias se ha mostrado confiado en sí mismo y ha desvelado a Furtapatos News uno de sus trucos. Cuando se haga la medición, basta con que alguien saque delante mía una bandera de Venezuela. Míretela. Míretela ahora mismo. Pum, pum, pum. Tócatelas. El concejal de Ciudadanos de la Valle que dio positivo de alcoholemia explica los motivos. Estaba comprobando los elementos de seguridad de la vía. Vicente Senén, el concejal de Ciudadanos de la Valle de Uxov, que fue cazado al volante con algunas copas de más, ha querido explicar los hechos a los micrófonos de Furtapatos News. Hace un mes pedí al gobierno municipal que mejorara la seguridad vial del municipio y no me hicieron caso. Para hacerles entender que era necesario, me bebí unas copas de más y comencé a conducir peligrosamente. Según ha anunciado el propio Odile, sus acciones no han acabado ahí, ya que tiene previsto robarles caramelos a los niños en las puertas de los colegios para comprobar la eficiencia de la policía y subir a un avión con un cinturón de explosivos para comprobar la seguridad aérea. Desde el Partido de Ciudadanos han felicitado su iniciativa y le han concedido la entrada en el hall de la fama de los cargos de ciudadanos pillados con positivos de alcoholemia al volante. Senén tendrá el número 47 en dicho hall. ¿Has hecho alguna de las pruebas de alcoholemia? Yo a este señor le enseño mi documentación, pero no tengo por qué darle mi documentación. Camela muestra su consternación por no ser invitados a actuar en las fiestas de Almazora. El grupo Camela ha querido mostrar su consternación por el hecho de no haber sido invitados este año a las fiestas de Santa Quiteria en Almazora. El grupo, uno de los que más han actuado en la historia de Almazora, le ha echado la culpa al ayuntamiento de la localidad, en manos de compromiso en estos momentos. Al parecer, las quejas del grupo musical llegan porque habían preparado en valenciano las letras de sus canciones más famosas para satisfacer a los nacionalistas. Pero aún así, no hubo manera. Así lo explican los integrantes del grupo. Somnian, tú, ¿qué me has donat? Se enselteo afecte, no me auría enamorad. ¿Veis? Ya lo teníamos todo preparado. Y al final, nada. Madre mía, cómo está la vida. El Cholo Simeone prepara un lanzamiento de balones al terreno de juego para evitar perder la final de Champions en el último minuto. Faltan ya pocas horas para que se juegue la esperada final de la Champions League entre el Real Madrid y el Atlético en el Estadio de San Siro de Miral. Ambos equipos ultiman ya los detalles de sus estrategias de cara al importante choque. Por parte del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone lleva preparando un saco de balones para introducirlos en el terreno de juego en caso de que se vean apurados en los últimos minutos de juego, tal y como ocurrió en su última final. Por su parte, Finedine Zidane, el técnico francés del Real Madrid, ya le está sacando brillo a su calva para, en caso de que las cosas se tuerzan, comenzar a dar cabezazos a todo el mundo. Además, ya tiene preparada una excusa, el espíritu de Materazzi habita en este estadio. Vuelvo a pensar que vamos a ir partido a partido. El Villarreal Club de Fútbol lanza la campaña Endavan Chorlitejo Patinegro. El Villarreal Club de Fútbol continúa con sus campañas promocionales de la provincia. Después de Endavan Provincia para promocionar el turismo y Endavan Cultura para promocionar el FIB, desde el Club Urrobet han lanzado la campaña Endavan Chorlitejo Patinegro, una campaña para proteger a esta ave tan característica de la provincia de Castellón. Entre los actos promocionales que tiene pesado llevar a cabo destaca, crear grandes zonas de nidificación en los lugares próximos a los estadios de sus rivales para que de esta forma después hagan sus necesidades sobre los asientos del campo. Así pues, en el mapa enseñado por José Manuel Llaneza, las primeras actuaciones se realizarán cerca del Estadio Castalia de Castellón, cerca del Estadio Mestalla de Valencia y cerca del Estadio Municipal de Montanejos. Tras ser preguntado por la inclusión del campo de Montanejos, Llaneza lo ha justificado afirmando que hace 67 años tuvieron una pelea en un encuentro amistoso que acabó como el Rosario de la Aurora. El Club Deportivo Castellón pondrá las taquillas dentro de las porterías. Después de las grandes colas que se acumularon en las taquillas del Estadio Castalia en el comienzo del partido ante el Peña Deportiva de Santa Eularia, desde el Club Deportivo Castellón han buscado alternativas para evitar que los aficionados se pierdan al principio del próximo encuentro. Así pues, la directiva del Club Albinegro ha decidido instalar las taquillas dentro de las porterías del Golf Sur. De esta forma, los aficionados podrán ver el partido mientras compran la entrada para que de esta forma no se pierda ni un solo minuto. En Castellón ha descartado contratar a más personal para atender más rápido las taquillas, ya que eso sería una solución demasiado fácil. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué.